Hola amigos, bienvenido al canal curso de tesis. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo sumar variables, es decir, por medio de un procedimiento estadístico, vamos a transformar estas preguntas que están en escala de Likert. Por ejemplo, frente a cualquier pregunta se siente cómodo ejecutando la educación en línea, uno muy en desacuerdo, hasta cinco que es muy de acuerdo. Esto lo vamos a sumar y hasta aquí en la opción calcular variable y transformar, denme un segundo, ya voy por eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar esto que es una escala ordinal, tipo Likert, lo que se conoce como la escala de Likert, que en realidad son variables ordinales. La vamos a transformar como variable numérica, discreta, es decir, vamos a pasar algo que es una variable cualitativa, ordinal o categórica a una variable numérica, a una macro variable, a una suma variable, que en realidad eso lo vamos a trabajar como si fueran puntuaciones. Y esta palabra es interesante, vamos a pasar de una variable que tiene características cualitativas a puntuaciones. Y me refiero a puntuaciones porque se le asigna un puntaje. Lo mismo que en la escala de motivación que hacen los psicólogos, los psicometristas, por preguntas sí que pueden hacer tipo Likert, la suman, crean lo que se llama un constructo y pasan de algo cualitativo a cuantitativo. Y por ejemplo, frente a 50 preguntas, la gente que tiene un puntaje mínimo, podríamos decir que tiene baja motivación y la gente que tiene un puntaje numérico más alto, tiene alta motivación. Entonces, voy a hacer el ejercicio lo más simple posible, sumar dos variables. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar la pregunta A1 con A2, que es considero tener competencia sobre la educación en línea. Nuevamente, están en Likert de 1 a 5, de 1 a 5. ¿Y qué es lo que pasa? Que al sumar, estas cosas se transforman en puntuaciones. El 1, que es aquí cualitativo, por decirlo así, es menos que el 5. Entonces, frente a dos preguntas, yo puedo sumar las puntuaciones que tiene una persona más la puntuación de X personas frente a esta categoría de respuesta. Por ejemplo, frente a dos preguntas, lo mínimo que una persona puede estar puntuando es 2. Es decir, muy en desacuerdo más muy en desacuerdo. Entonces, el mínimo va a ser 2, y el máximo va a ser 10, porque son dos preguntas, más el máximo que es 5, muy de acuerdo, más 5. Vamos al ejercicio. Vamos a transformar, calcular, repito, voy a ir lento aquí. Transformar arriba, calcular variable, que es la primera opción, calcular variable, transformar, calcular variable. Variable objetivo, le vamos a poner suma dos variables. Y en tipo de etiqueta, vamos con una etiqueta variable. Es un índice sumativo, en realidad. Índice sumativo, dos preguntas. Continuar. Y voy a sumar esta a uno más. Antes de eso, disculpenme, voy a, tengo que transformar estas dos preguntas que están en Likert, a escala, medida, escala, escala, para que SPSC detecte que es una suma de productos numéricos. O sea, no de productos, de variables numéricas. Calcular nuevamente, variable suma, variable dos. Dos, dos sumas de dos variables, por decirlo así. Estos son, eh, eh, hablo de variables porque son preguntas ítem o reactivo. Los preguntas ítem o reactivo, eh, son, por decirlo así, eh, ciertas variables que preguntan por la opinión de la gente. Son preguntas. Entonces, suma dos ítem, más que variables. Dos ítem. Continuar. Y sumo, arrastro aquí, a uno, más, a dos. Y, aceptar. Se aceptó. Y, como veo, lo que se hizo. Analizar. Descriptivos. Repito. Analizar arriba. Abajito de analizar. Viene descriptivos. Derecha. Frecuencias. Arrastro la nueva variable que cree, que se llama sumado ítem. Y, le pido estadístico, vamos por lo más fácil. Mediana. Moda. La media no tiene sentido. Mediana moda. Simplemente para ver que se puede calcular. Ustedes le pueden calcular el promedio, asimetría, curtosis, depresión estándar, varianza. Cuartiles. Percentiles. Aquí, interesante. Pero, como son pocos casos, no tiene sentido. En realidad, son 780 casos. Lo que son, son pocas variables. Son pocos reactivos. Pero, si nos interesa, un grafiquito de barra. Aquí, pinchan. Gráfico. Barras. Ya está. Vamos con la magia, amigos. ¿Qué tenemos? Primero, para procesar el gráfico, simple. Doble clic. Se abre el editor de gráfico. Vamos aquí a esta opción, que es azulito con flechitas. Y, además, pongo porcentaje, subo de abajo hacia arriba, porcentaje, aceptar, cerrar. Y, nos dan los porcentajes y las frecuencias. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense. Esto va de 2 a 10. Sume variables escala tipo Likert. Se transformó a número. Mágicamente, el SPCS hizo su magia. Entonces, tenemos, total, 782 personas que responden la encuesta. Tenemos 2 personas que están puntuando el mínimo posible, que es 1, estar muy en desacuerdo, más 2, que estar muy en desacuerdo. Que, gráficamente, son estos. Y, tenemos 10 personas que puntúan 2, y tenemos 128 personas que puntúan 10, que es la suma de una variable que están respondiendo, de una pregunta que están respondiendo 5. 5, igual, muy en desacuerdo, más 5, igual, muy en desacuerdo. Y, pueden tener que la moda, obviamente, es 8, porque aquí se ve, ¿no? La barrita más grande en la moda, 8, y la mediana, que es la puntuación que tiene hasta el 50% de la población, 8, hasta el 50% de los encuestados puntúan 8. Y, ya está. Esto ha sido mi aporte por día de hoy. Tengo varios videos de SPCS y metodología en la investigación, y será hasta la próxima.